Bueno, y tras el fallecimiento del escritor, periodista y novelista, el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, sus familiares dieron a conocer la información de que Gabriel García Márquez será cremado en una ceremonia privada. A través de un comunicado informaron que no se realizarán más actos fúnebres hasta el homenaje que rendirán el próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes en México. Justamente, este jueves, miles de personas se apostaron alrededor de la Casa del Novelista para compartir el dolor con sus familiares. Asimismo, no tardaron en llegar mensajes de condolencias de distintos mandatarios internacionales. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se refirió a Gabo como un amigo sincero y leal de los líderes revolucionarios que han levantado la dignidad de la América de Bolívar. También el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que con el fallecimiento del autor, Gabriel García Márquez, el mundo perdió a uno de los más grandes y visionarios escritores. En Colombia, también fueron extensos los mensajes de condolencias. El presidente Juan Manuel Santos declaró tres días de duelo nacional en homenaje al Novel de Literatura de 1982.